Te ponemos en tema del día. Hablemos de lo que se está hablando. El tema del día. En segundos afuera. Bueno, hablemos una vez más del tema del día y esta, a ver, cómo decirle, grieta que se amplía cada vez más y cada vez que se pone un tema sobre la mesa, por supuesto, hay gente a favor y gente en contra. Vamos a hablar de las PASO, las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, que ustedes dirán, están muy lejos. Raúl, están muy lejos. No, no están muy lejos. Yo se los garantizo. ¿Qué más diría la gente? No empecéis a hablar de la campaña. Pablo, no empecéis a hablar de la campaña. No lo hago yo, ya lo están haciendo los políticos. Bueno, la cuestión es esta. Primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, que comenzaron a regir en la Argentina ya por 2009, a partir de la sanción de la ley 26.571, bueno, empezaron a utilizarse en los comicios del 2011. Estas primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, que casi siempre son un mes, un mes y pico antes que las elecciones definitivas y que sirven para dirimir entre cada uno de los partidos los candidatos. Eso es lo que primero se plasma. Yo creo que puede ser un boca de urna hecho para la sociedad, puede ser sacarse de encima las personas que deberían elegir quién es el candidato de cada uno de los partidos, sacarse de encima esa responsabilidad y ponerse a la gente. Otros dirán, es democrático, me gusta a mí elegir quién me va a representar dentro de una coalición o dentro de un bloque. Bueno, la cuestión es que se vienen haciendo cada dos años y sirven para definir, como les decía, dentro de cada espacio político las listas de diputados, senadores y, por supuesto, los cargos electivos nacionales. Bueno, ante el espacio, como les comentaba, dentro de cada partido se elegía quién iba a representar ese partido en las elecciones. Lo que pasa es que después se empezaron a juntar partido con partido y cómo hacés para elegir. Hablo de las coaliciones y los bloques como los que estamos viendo hoy día, que no se sabe si es peronista, si es radical, si es un nuevo peronista o de qué, digamos, viejo partido viene dentro de ese bloque o de esa coalición. Bueno, ¿qué pasó con las últimas, Paso? ¿Qué pasó? Allá en 2020 ya hubo un proyecto para querer suspenderlas. Muchos decían que tenía que ver con el tema de la pandemia. Recuerden que se votó en 2021 y el tema de la pandemia con cantidad de gente vacunada y todo lo demás sirvió como para, en ese caso, posponerlas. Eso fue lo que sucedió. ¿Se acuerdan? Que se votó más tarde. De hecho, se trasladaron todas las elecciones cuando siempre estaba agosto y octubre como los meses. Se pasó para septiembre y noviembre los meses en los que se votó en la legislativa de 2021. Había olvidado por completo eso. Bueno, recuerden eso. En aquel momento el proyecto en realidad era que no se vote, que se haga una elección definitiva y que evitemos lo que era el contacto estrecho. Y otra cosa que se quiere evitar también es la cantidad de dinero que le sale al Estado las primarias abiertas simultáneas obligatorias. Para tener ese dato, oportunamente, en el presupuesto 2021, las últimas, Paso, estaban puestas en presupuesto. Esto después hay que ver porque ustedes recuerden que el presupuesto se habilita o se aprueba un año antes de lo que ocurre. 6.868 millones de pesos costaron las Paso al Estado argentino en las últimas que se realizaron. Bueno, para hablar de todo esto, vamos a hablar con alguien que, bueno, escribe semanalmente para tn.com.ar, colabora con Diario Clarín y La Nación y también participa regularmente en medios audiovisuales. Es sociólogo y analista político Marcos Novaro. Le damos la bienvenida aquí en el aire de Estación K2 en Necochea. Marcos, bienvenido, ¿cómo te va? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, muy bien, aquí haciendo un pequeño repaso de las Paso, como para todos aquellos que estén desatentos o sabiendo que no estamos en un año electoral, pero bueno, se viene, me parece, una discusión ahora y queremos saber qué opina sobre esta cuestión de la posible suspensión de las Paso para el año próximo. Bueno, a ver, diría, sumaría a la historia que vos hiciste, que durante mucho tiempo se dieron de muy poco, digamos, porque hubo muy poca competencia real. Entonces, se haría simplemente para tener una idea de cómo venían las elecciones entre las fuerzas, no dentro de cada fuerza, porque había listas únicas, digamos, ¿no? O sea, salvo muy raras excepciones, no se usaban para lo que se tenían que usar, que era para la competencia interna dentro de los partidos y las coaliciones. Eso empezó a cambiar con el tiempo, sobre todo por la utilidad que le encontró Cambiemos y después, juntos por el cambio, a competir, digamos, ¿no? O sea, cuando se formó Cambiemos, en 2015, fue la primera vez que hubo una competencia entre aspirantes a la presidencia, en unos Pasos que fueron bastante útiles, porque legitimaron la candidatura de Macri frente a los votantes de la coalición cívica y los radicales. Esa fue la primera vez que se usaron un poco más. Y después está la experiencia del año pasado, digamos, donde, juntos por el cambio, por primera vez hubo, en la enorme mayoría de los distritos, listas competitivas. O sea que, yo creo que el sistema tardó en empezar a funcionar y tardó en resultar útil, pero, sobre todo por, bueno, por algo que vos dijiste, ¿no? Que cada vez más lo que tenemos no son partidos, sino coaliciones. Y las coaliciones, para resolver sus problemas internos y resolver las candidaturas, es muy difícil que hagan competencias entre afiliados o reuniones de dirigentes que se pueden dar, bueno, porque son partidos distintos y tienen historias muy distintas. Es muy difícil legitimar candidaturas. El sistema de elección abierta, como las paso, les viene bien. Entonces yo creo que ese es el marco en el cual se da esta discusión, donde para Juntos por el Cambio es muy importante que se hagan y para el oficialismo es, para ellos, irrelevante y en realidad es un disgusto porque les sirve la oposición. Bueno, entonces, básicamente lo que hay es una pelea entre el oficialismo y la oposición a ver si el oficialismo puede cambiar las reglas, complicarle la vida a los opositores, o por lo menos puede echarle en cara que es un instrumento caro, que obliga a todo el mundo a ir varias veces a votar, de una sola, y que son ellos los que tienen problemas para resolver sus candidatos porque en el frente de todos esos problemas no existen, los decide uno solo, digamos. Marco, cuando decís cuestiones de conveniencia, entiendo que tiene que ver también con que la cantidad de hoy, por ejemplo, yo puedo ver hasta tres candidatiables a presidente por el lado de Cambiemos, sin mencionar un candidato radical. Te estoy hablando de Patricia Bullrich, te estoy hablando de Mauricio Macri, si es que se sube a la contienda nuevamente, y de Horacio Rodríguez Larreta. Digo, tener tres candidatos, eso hace que si hubiese un aspaso, traccionen muchos votos. ¿Es por eso que no le conviene el frente de todos? Esa es una buena explicación, digamos, ¿no? O sea, vamos a tener una interna competitiva, atractiva, donde puede ganar cualquiera, y hay diferencias, digamos, si gana uno u otro, y entonces hay mucha gente que puede sentirse interesada en participar de eso, y del otro lado una elección en el frente de todos donde va a haber un solo candidato, que va a ser el que ponga a Cristina, o ella misma. Si hay otro, va a ser intrascendente, porque es obvio que va a ganar Cristina, y van a ganar abajo todos los candidatos que van a ir con Cristina. Entonces, es una situación muy incómoda para el frente de todos, digamos, no se entiende que no le guste, porque va a ser muy atractivo votar a los opositores, y completamente intrascendente votar al oficialismo. Que es bastante evidente, ¿no? ¿Crees que la suspensión puede llegar a tener alguna... A ver, que puede llegar a suspenderse justamente, teniendo en cuenta que ni siquiera el presidente puede hacerlo a través de un decreto, sino que tiene que haber una mayoría absoluta en la legislatura? Ahí hay que ver, digamos, ¿no? Ahí empieza la discusión desde el poroteo en diputados en particular, donde las cosas están muy divididas, digamos, y hay algunos grupos de oposición, en particular el Schiaretti, que tiene un bloque opositor, pero que a veces vota con el oficialismo, que acaba de decir que a él tampoco le interesan las PASO. Cosa que también es bastante razonable. ¿Por qué, digamos, no? Schiaretti quiere ser el candidato de oposición peronista y todo lo que le complique junto con el cambio también le conviene, ¿no? O sea, él, digamos, tiene su interés en complicarle la vida a los demás, digamos. Yo creo que va a ser muy difícil que la cosa, de todos modos, avance, porque ya tenemos tantos problemas que dividen la higiene, que generan mucha confrontación. Otra pelea más por reglas electorales me parece que es empiojar demasiado la escena, digamos, ¿no? Me parece que lo dijo el otro día Leandro Santoro, que no está bien someter a la política argentina a una discusión de reglas. En este contexto me parece que no tiene mucha chance de avanzar. Y por otro lado, yo no sé si es un gran negocio para el oficialismo, porque imaginemos que lo empujan, se arma una gran toletole y el Congreso finalmente lo aprueba por pocos votos. Juntos por ejemplo puede igual convocar una interna por su lado, una interna abierta donde llama a la gente a votar. Como se hacía antes, ¿no, Marcos? Como se hizo en la época de la Alianza, como hizo Cafiero con Menem, o sea, elecciones que convocaron millones de personas y que finalmente legitimaron candidatos que resultaron vencedores. Entonces, yo no sé si va a ganar mucho el oficialismo por armar semejante lío de legitimarse aún más de lo que está, para igual no impedir que la oposición arregle su asunto. Van a tener que consensuar también, ¿no? Estuve leyendo algo de algunas provincias, por ejemplo, Salta, que adelanta elecciones y pretende hacerlas en el mes de abril y ya despegarse de todo esto y también dejar de lado las PASO. Sergio Uñac, que vuelve a la ley de lemas, ¿no? Ahí hay otra cuestión. Ya es bastante difícil para algunas personas entender cómo es que se vota, qué es lo que se elige, cómo quedan conformadas las listas. Y ahora hay una provincia, por ejemplo, que se mete con la ley de lemas, que quizá el candidato más votado no es el que gane, ¿no? Porque hay una sumatoria de partidos. Sí, la ley de lemas es algo mucho peor que toda esta discusión. Esta discusión me parece que es bastante pueril, digamos, ¿no? Pero la ley de lemas es un sistema que se ha visto, digamos, en todos lados donde se aprobó, que es claramente distorsivo del voto. Porque vos estás sumando votos de gente que quiere cosas muy distintas y estimulando que los partidos se dividan, ¿no? Como el peronismo tiene una gran habilidad para dividirse y después volver a juntarse, suele sacar provecho de un sistema que es bastante perverso. Me parece que eso está bastante discutido. En muchos lugares se ha sacado la ley de lemas después de mucho conflicto entre el peronismo y el resto de las fuerzas. Ahora, volver con este asunto y encima para suprimir las PASO realmente es una manipulación de reglas que nos ayuda mucho a la convivencia democrática. Tengamos en cuenta que Argentina tiene una especie de récord de cambio de sistemas electorales de las últimas dos décadas que yo creo que no tiene nadie más. O sea, prácticamente todas las elecciones se cambian los sistemas electorales. Kirchner lo hizo varias veces. Puso y sacó las internas abiertas, introdujo las colectoras, sacó la colectora. Según lo que le convenía en cada momento, cambiaba las reglas. Es una pésima costumbre eso y ha generado mucha fragmentación política. Me parece que el peronismo debería dejarse enbromar. O sea, ya disfrutaron de esa libertad durante demasiado tiempo como para seguir abusando de esto, ¿no? Marco, te hago las últimas dos. Estamos charlando con Marcos Novaro, sociólogo, analista político. El tema del día hoy tiene que ver con la posible, entre comillas, suspensión de las PASO. Respecto a lo que es lo económico, este gasto que te mencionaba, en 2021 en total para las elecciones se le habilitaron a ejecución de actos electorales a disposición de la Dirección Nacional Electoral 17.171 millones de pesos, teniendo en cuenta las dos elecciones, las PASO y las definitivas. Eliminando las PASO, que casi siempre son un 40% del gasto aprobado, casi 7.000 millones de pesos. Con respecto a eso, ¿qué opinión tenés, Marcos? A este posible ahorro, ¿no? A ver, 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 que se le indica la suspensión, ¿no? Sí, 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 no, no. Hay toda una discusión sobre lo que sale la política en Argentina, digamos, ¿no? ¿Y quién tiene que pagarlo? Y es una discusión que es siempre muy complicada, porque efectivamente la democracia es cara, digamos, ¿no? A veces es demasiado cara y absurdamente cara, y se gasta en cosas inútiles, por ejemplo, la impresión del millón de boletas. Entonces, vos tenés todavía el sistema de papeletas, digamos, en el cuarto oscuro, que le sale carísimo a los partidos, le sale carísimo en realidad al Estado, los partidos lo tienen que distribuir y garantizar que esté, entonces le sale mucho más caro también, en general, digamos, la logística, la organización, la cantidad de gente que tiene que llevar a las mesas de votación para que estén las boletas. Todo es una discusión muy engorrosa respecto de cuánto se gasta en hacer elecciones y cómo se gasta. Yo creo que a veces eso está también filtrado por una discusión un poco más, digamos, moral o antipolítica respecto de no sería mejor que, en vez de gastar esta plata en elecciones y en los partidos, se gastara en hospitales públicos, digamos. Sí, sí, hubo un título que decía vamos a comprar ambulancia con el dinero de eso. Claro, está bien, o sea, es cierto, digamos, que mucho de este gasto se podría evitar y además se podría hacer mejor, ¿no? Por ejemplo, se podría introducir la boleta única y te ahorrás millones y millones de mangos en impresión de un papeleta, que además en muchos casos son partidos que viven de eso. El único negocio que tiene es recibir la plata para imprimir las papeletas, cosa que además no hacen después, digamos, porque son kioscos electorales que no existen. Eso habría que combatirlo. Pero me parece que yo no abonaría el discurso antipolítico este de las elecciones son caras inútiles, no las hagamos, ¿no? O sea, o eliminemos el financiamiento público de los partidos. Bueno, todo tiene su lado bueno y su lado malo. Vos eliminás eso y llevas a los partidos a que tengan que juntar plata de los empresarios o de negocios truchos, digamos. A los que después habría que devolverle algún tipo de favor, ¿no? Y todo le devolverle un favor, entonces todo es complicado, digamos, ¿no? O sea, y la verdad que la política democrática es cara, hay que bancárselo eso, digamos. Lo que sí hay que hacer es transparentar los gastos y además evitar gastar en cosas inútiles, ¿no? Por ejemplo, la impresión de boletas. Eso es de lo más inútil que hay, es la impresión de boletas. Sabés que la última pregunta era sobre el voto electrónico, pero ni te la voy a hacer, porque imagínate, no podemos sacar una boleta única. Sí, no, esa es una discusión que quedó totalmente de lado y una pena, porque, digamos, a principios de este año, cuando los opositores se pusieron de acuerdo en un proyecto, había chances todavía de que algunos gobernadores peronistas colaboraran en la aprobación del proyecto, porque también les convenía. También los gobernadores tienen este problema. Y lamentablemente el oficialismo nacional hizo todo lo posible para que el peronismo se alineara en contra. Y bueno, lo lograron. Una vez más bloquearon la boleta única. Es medio al pedo, pero bueno, es la lógica de la polarización en la Argentina, digamos, ¿no? O sea, si alguien tiene una idea, los demás se oponen. Vamos a bocharla. Marcos, te agradecemos tu tiempo, un lujazo, que pases por el RK12. Te mandamos un abrazo y que tengas buen día. Sí, igualmente. Sí, bien, bien. Buenos días. Marcos Novaro, sociólogo y analista político. Bueno, un lujo. Escribe para TN, para La Nación, para Clarín, analista político. Charla sobre cada uno de los temas. Hoy charlando de la posible suspensión de las PASO.